¿Por qué la mayoría de la gente se queda pobre y nunca llega a tener resultados financieros importantes? Porque desconoce las reglas o las leyes del dinero. El dinero tiene unas reglas, unas leyes que nos afectan a todos por igual, así las conozcamos o no las conozcamos. Ocurre igual que con la ley de la gravedad. Si nos tiramos de un quinto piso, la ley de la gravedad nos afectará y no le importará si la conocemos o la desconocemos, se lo aseguro. A continuación explicaré cuáles son exactamente las leyes del dinero y que por lo tanto le afectan a usted. Primero, el dinero se mueve con velocidad. ¿Por qué la mayoría de la gente se queda pobre? Porque su cabeza se mueve a una velocidad, diferente de la que se mueve el dinero. Es más lenta. Esta situación se puede observar nítidamente en el campo de las inversiones, donde generalmente las cosas se suceden bastante rápido, mucho más rápido de lo que un cerebro sin entrenar puede reaccionar. Esto también se puede observar claramente cuando la gente obtiene un ingreso extra o inesperado, como una prima extra, una bonificación, cuando recibe una herencia o cuando se gana la lotería. En este tipo de situaciones el dinero se pierde porque la cabeza no tiene la capacidad y tampoco tiene la velocidad para gestionarlo. El dinero siempre se está moviendo y lo hace con velocidad. El dinero se pierde porque se mueve a una velocidad y nuestra cabeza se mueve a otra velocidad. Ocurre lo mismo que si conducimos un automóvil de cambios o mecánico. Si mantenemos los cambios en primera y aceleramos hasta el fondo, es posible que fundamos el motor. En el caso del dinero lo que hacemos es fundir el dinero, quemar el dinero. La única forma de equilibrar esta ecuación es aumentando la velocidad, con la que nuestra mente se mueve respecto del dinero. La única forma de aumentar la velocidad con la que nuestra mente se mueve respecto del dinero es con educación financiera. Velocidad significa criterio, carácter, creatividad y capacidad para gestionarlo. Y aquí no tiene nada que ver si eres abogado, médico, arquitecto, físico, químico o un simple obrero. Si no aprendes cómo se mueve el dinero y si no aprendes a moverte a la misma velocidad que el dinero, te quedarás sin dinero. Segundo, el dinero nunca duerme. El dinero no sabe qué es descansar, no conoce qué es cumplir horarios, no sabe de vacaciones, no sabe qué es tener hambre o estar cansado, no sabe qué son días festivos o días feriados, no conoce las vacaciones y no sabe qué es Semana Santa. El dinero siempre se está moviendo hacia alguna parte cuando usted está durmiendo, cuando está bocesando, cuando está haciendo pereza o cuando está de vacaciones. Se mueve cuando es sábado, cuando es domingo, cuando es festivo y cuando es Semana Santa. Se mueven los puentes, se mueven los festivos, se mueven verano y se mueve el 24 y el 31 de diciembre. Todo el tiempo que usted está descansando, el dinero se está moviendo, muy probablemente hacia otras manos. Es por este motivo que la gente pobre y con mentalidad de escasez siente todo el tiempo que el dinero se le va de las manos. Por el contrario, la gente rica o la gente con mentalidad de abundancia siente todo el tiempo que el dinero les llega a sus manos. La diferencia entre que el dinero se vaya de nuestras manos o venga a nuestras manos es igual a la diferencia en el tiempo, en el que el dinero se está moviendo y el tiempo que usted no se está moviendo. Piense que todo el tiempo que usted está viendo televisión, que está haciendo pereza, que está durmiendo, que está haciendo la siesta o que está de vacaciones, durante todo ese tiempo su dinero se está moviendo, su dinero está fluyendo hacia otras manos. La clave de todo esto o la conclusión de todo esto no es que no podamos descansar. La clave de todo esto es que debemos aprender la fórmula, escúchame bien por favor, debemos aprender la fórmula o la manera de ponernos en piloto automático. Imagínate esto, piensa que eres el dueño de la compañía eléctrica de tu ciudad y que como dueño te has esmerado por construir una red eléctrica para hacerle llegar la energía a cada una de las casas de tu ciudad. La energía llega a las casas y por lo tanto a las familias, pero al mismo tiempo has construido toda una infraestructura a través de la cual todas esas casas y todas esas familias te van a pagar por el servicio de energía eléctrica. Esa red que se ha construido genera flujo de efectivo que fluye incluso cuando su dueño está durmiendo, está haciendo pereza, está de vacaciones o está enfermo. Esa red continuará generando ingresos incluso cuando su dueño muera. A través de toda esa red, a través de esa infraestructura, tú como dueño pusiste tus ingresos en piloto automático. A los ingresos generados en piloto automático se les denomina ingresos pasivos. Tú tienes que encontrar la fórmula creativa a través de la cual vas a poner la generación de ingresos en piloto automático. Y esta fórmula creativa solo la podrás encontrar a través de educación financiera. Con educación financiera el dinero se seguirá moviendo, pero ahora hacia ti. Tercero, el dinero necesita que piensen en él. Atraemos a nuestra vida aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si solamente pensamos en problemas, lo único que atraeremos son problemas. Si todo el tiempo pensamos en trabajo, lo único que atraeremos es más trabajo y trabajo duro. Si todo el tiempo pensamos en enfermedades, entonces lo único que atraeremos son males y enfermedades. Esto es así y está comprobado. En ocasiones estoy conversando con alguien y solamente necesito un minuto para pensar en lo siguiente. Esta persona está unta de caca. Son muy negativas acerca de todo. Únicamente se quejan y todo el tiempo se la pasan hablando de sus propios problemas. Yo lo único que quiero es salir corriendo para no tener que seguirlas escuchando. Ocurre lo mismo con el dinero. Si todo el tiempo estás pensando en fórmulas para tenerlo, llegará el momento en el que encontrarás la fórmula creativa para ganarlo. Mucha gente puede pensar que esta fórmula no se cumple, porque la gente pobre se la pasa pensando todo el tiempo en el dinero y aún así no logran conseguirlo. Pero esto es mentira. La gente pobre no piensa todo el tiempo en el dinero. La gente con mentalidad de pobreza ve mucha televisión, ve mucho fútbol, muchas telenovelas, ve muchos realities. Y supongo que hacen esto para no tener que pensar en sus problemas. Pero si su mayor problema es de dinero, podría suponer que ve mucha televisión, que actúan así para no enfrentar sus problemas, para no tener que pensar en cómo solucionar sus problemas, para no tener que martirizarse. La gente con mentalidad de pobreza no piensa todo el tiempo en los problemas, y mucho menos en cómo solucionarlos. Ellos quieren huir de los problemas. Esto no quiere decir que te tienes que convertir en una persona materialista. ¿Cuál es la clave? Que no pienses directamente en el dinero. En lo que tienes que pensar es en hacer negocios. La esencia de los negocios se basa en encontrar fórmulas para servir a los demás, en encontrar fórmulas para resolver problemas, en encontrar la manera de monetizar nuestro talento. Pero, ¿cómo podemos servir a los demás? ¿Cómo podemos solucionar problemas? ¿Cómo podemos monetizar nuestro talento? A través de las ideas. La gente rica no piensa directamente en el dinero. La gente con mentalidad de riqueza, con mentalidad de abundancia, piensa en ideas para servir a los demás. Al final las ideas atraen el dinero. Por este motivo es fácil entender que las ideas son el símbolo del dinero en el siglo XXI. Uno, no piense en el dinero. Piense en tener ideas para generar dinero. Cuarto, el dinero necesita que lo quieran. El dinero es una fuerza de la naturaleza porque tiene el potencial de hacernos la vida más fácil o la vida más difícil. El dinero siente cuando no lo quieren, cuando es maltratado. Frases de pobre. El dinero es el origen de todos los males. El dinero vuelve la gente mala. Convierte a la gente en corrupta. Nada puede llegar a tu vida si es repudiado o si es rechazado. Contéstese por favor la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha visto un billete de 100 dólares robando, asesinando, violando o maltratando a alguien? Y ahora conteste la siguiente pregunta. ¿Ha visto gente rica robando? La respuesta es sí. Ahora conteste esta otra. ¿Ha visto gente pobre robando? ¿Ha visto alguna vez a alguien rico maltratando a alguien? ¿O ha visto alguna vez a alguien pobre maltratando a otra persona? Ahora entiende que el malo no es el dinero. El malo son las personas, independientemente de que lo tengan o de que no lo tengan. Porque depende de los valores que cada uno llevamos por dentro. Warren Buffett dice algo como lo siguiente. He conocido durante mi vida mucha gente mala. Y eran así cuando eran pobres y son así. Ahora que son ricos. Eso es independiente del dinero. Si usted quiere salir de la situación económica en la que se encuentra en este momento, tiene que comenzar a pensar en el dinero. No como una herramienta que lo hará feliz, sino como una herramienta que le facilitará la vida. Así entenderá lo importante que es para usted tenerlo cerca. Y pensará en el dinero de formas más positivas y constructivas. Quinto, el dinero hace más dinero. El dinero opera igual que una pareja de conejos. Se multiplica. ¿Quién se queda con los conejitos? Es decir, con el dinero. El dueño del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe decidir para su prosperidad si se convierte en un prestatario o en un prestamista. Si compra cosas que le hacen ganar dinero. O por el contrario, compra cosas que le hacen gastar dinero. Usted tiene que decidir si es consumidor o es productor. Si es trabajador o es empresario. Si es empleado o es emprendedor. El dinero únicamente se queda con el dueño del dinero. O con el dueño de las ideas para generar dinero. Si no tiene dinero, no se preocupe. Preocúpese por tener ideas. Si ya tiene ideas, tampoco se preocupe. Ahora, únicamente preocúpese por ponerlas a generar dinero. ¿Cómo se multiplica el dinero? A través de las ideas. Recuerde que las ideas son el símbolo del dinero en el siglo XXI. No importa si eres pobre en dinero. Lo único verdaderamente preocupante es si eres pobre en ideas. Debes ser fuerte en tener ideas. Ideas de inversión. Ideas de negocios. Ideas para mover el dinero. Ideas para emprender. Ideas para mover a las personas. Cuando comprendes genuinamente en tu mente y en tu corazón que el dinero hace más dinero, ya no te lo gastas todo, sino que ahora lo ahorras todo. El dinero tiene la capacidad de multiplicarse, pero solamente cuando está en manos de aquellos que aprenden a retenerlo y a invertirlo. No es cuánto te ganas, sino cuánto te queda. No es cómo te lo gastas, sino cómo lo inviertes y cómo lo negocias. Sexto, el dinero es del tamaño de tu mente. El dinero actúa como tú actúas. El dinero es del tamaño de tu trabajo. El dinero es del tamaño de tu asociación. El dinero es del tamaño o de la cantidad de la gente a la que atiendes. El dinero es del tamaño de tu pensamiento. Ha notado, por ejemplo, que cuando una persona trabaja como vigilante de un edificio, tiende a tener amigos, a tener otros amigos que son vigilantes. Y si, por ejemplo, en promedio, los vigilantes de edificio ganan 800 dólares, todas sus conversaciones económicas tendrán que ver con esta cifra. Tendrán que ver con 800 dólares. Todas sus conversaciones económicas girarán en torno a cómo ganarse 800 dólares, a cómo pedir los prestados y a cómo gastárselos. Este se convierte en el tamaño de su vida económica. Incluso tienden a relacionarse con personas que están económicamente por debajo de ellos, para no sentirse mal o para sentirse un poco mejor. Se relacionan únicamente con otros vigilantes, con la gente de la limpieza, con la gente de mantenimiento o con los mensajeros que llevan los pedidos. Observen entonces que la gente pobre o con mentalidad de pobre tiende a relacionarse con personas que están igual o peor que ellos. Por el contrario, la gente rica o con pensamiento de abundancia únicamente se juntan con personas que son mejores que ellos. Únicamente podremos aumentar nuestra calidad si nos asociamos con gente de calidad. La calidad y la excelencia en la asociación están íntimamente relacionados con la riqueza y con la prosperidad. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cuando ha visto una persona pobre o con mentalidad de pobre hablando de millones, a menos que esté hablando de la lotería? Nunca, precisamente porque no se le pasa por la cabeza que se los pueda ganar. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces podemos ver a una persona rica o con mentalidad de riqueza hablando de millones así no los tenga? Siempre. Yo hablaba de riqueza, de abundancia y de prosperidad mucho antes de tenerlas, cuando era mensajero. Sepa y entienda esto. El tamaño de lo que tienes en los bolsillos es del tamaño de lo que tienes en la mente. Séptimo. El dinero es kármico. El dinero tiene que dar la vuelta en la economía. El dinero debe circular. El dinero no se debe quedar debajo del colchón o guardado en la bóveda de un banco. El dinero debes hacerlo circular. Por eso se le llama activo circulante. Si el dinero no circula o no se mueve, se pudre. Igual que ocurre con el agua cuando se estanca. ¿Cómo lo podemos hacer circular? Invirtiendo o haciendo negocios. Pero quieren que les cuente cuál es la mejor forma de hacer circular el dinero. Haciendo donaciones o ayudando a fundaciones. Cuando con tu dinero ayudas a otras personas, a otras personas que están en dificultades, a otras personas que pasan por aprietos o ayudas a fundaciones que ayudan a esas personas, esa es la operación kármica más rentable. Porque el dinero regresa a ti, pero multiplicado. No estoy diciendo que dones dinero o que ayudes a otras personas pensando en lo que puedes ganar. No, así no funciona. Porque debe ser un sentimiento genuino que te impulsa a ayudar a los demás. Pero lo que yo sí te puedo contar, según mi propia experiencia, es que cuando ayudamos de forma generosa y de forma genuina a otros seres humanos o a fundaciones que ayudan a personas con dificultades, lo que yo sí te puedo decir es que lo que tú hagas por otros se te multiplica. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando donas dinero, cuando ayudas a otras personas, el sentimiento que te mueve no es de escasez. El sentimiento que te impulsa es de abundancia. Precisamente porque quieres compartir tu fortuna con otros. Y es precisamente ese sentimiento y ese pensamiento de abundancia lo que termina por traer a tu vida abundancia. Ayuda a otros, así tú estés mal. Dona dinero, así no tengas dinero. Cuando lo haces, terminas por cambiar la ecuación económica de tu vida. Cuando ayudas a otros, te ayudas tú. Y para terminar, una de las reglas más importantes, es octavo. El dinero se mueve en tendencias. En la era agrícola, ¿quiénes tenían el dinero? Los señores feudales, los nobles y los terratenientes. En la era industrial y en la era capitalista, ¿quiénes tenían el dinero? Lo tenían los dueños del capital y aquellos que lo utilizaban para construir fábricas. Ahora adivinen esto. ¿Quiénes tienen y tendrán el dinero? En la época actual que es la era de la información. Pues precisamente, aquellos que tengan y hagan un uso práctico de la información. Si estamos en la era de la información y alguien decide ser agricultor, ¿eso es bueno o es malo? No pasa nada. Puede ser agricultor, pero lo va a pasar muy mal. A menos que estemos hablando de la gran agricultura, de la agricultura tecnificada, de la agricultura intensiva en conocimiento. ¿Por qué la pasará mal? Porque el dinero ya no está en la agricultura. El dinero lo mueven. El dinero está en la era de la información. Las grandes fortunas son creadas por la información. Las grandes fortunas en la época actual son construidas por aquellos que tienen la información. Son construidas por aquellos que son capaces de monetizar la información. De la misma forma, si yo decido ganarme la vida metido en una fábrica, a pesar de que estamos en la era de la información, ya debo saber y comprender que la voy a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque el volumen grande del dinero ya no se invierte en fábricas. El volumen grande del dinero se convierte en información. El volumen grande del dinero se invierte en internet. El volumen grande del dinero se invierte en tener más información. en darle un uso práctico a la información. ¿Qué significa esto? Que como el dinero ya no está en la agricultura y como el dinero ya no está en las fábricas, entonces los salarios y las rentas agrícolas tienden a ser bajas. Eso tiene lógica. Y también de la misma forma como el dinero está en la información y ya no se invierte en las fábricas, pues los salarios y las rentas provenientes de las fábricas tienden a ser cada vez más bajas. Precisamente porque el dinero ya no se mueve en las fábricas, tampoco en la agricultura. El dinero, el gran dinero se mueve en la información. ¿Quiénes se quedarán con el dinero? Los que tienen la información. Los que saben qué hacer con la información. Los que saben cómo monetizar la información. Los que saben dónde encontrar la información. Los que saben cómo organizar la información. Los que saben qué hacer con la información. El dinero se mueve en tendencias y las tendencias ni tú ni yo las podemos controlar. Es importante aprender a identificar las tendencias y a subirnos en ellas. Los cambios en las tendencias son los cambios de era. Por ejemplo, ¿quiénes son los pobres de hoy? Los que llegaron tarde a la era industrial. ¿Quiénes serán los pobres de mañana? Los que hoy lleguen tarde a la era de la información. Los cambios de era implica que el dinero cambiará de manos. Que habrán nuevos ricos. Cuando pasamos de la era agrícola a la era industrial. Los nuevos ricos eran comerciantes e industriales. Y los nobles, que eran los dueños de la tierra y que no entendieron que la era agrícola se había terminado. Quedaron con los títulos pero pelados. O sea, sin dinero. Usted conoce gente que como los nobles tiene muchos títulos pero están pelados. Cuando los vea, dígales con respeto. Noble, ¿cómo está? En la era de la información, los nuevos ricos son los que produce el internet. Son los que son capaces de mover y de utilizar la información. O los que utilizan de forma intensiva la información. Por este motivo, por ejemplo, en los países desarrollados el sector industrial ha sido desplazado paulatinamente por el sector servicios. El sector servicios es el sector de la información. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que su relación actual con el dinero tiene que ver con si ustedes están subidos en una tendencia o si están tristemente apegados a una era que ya no existe. Nuevamente, el dinero se mueve en tendencias y por eso cambia de manos. La pobreza o la riqueza dependerá de qué tan entrenados estemos para subirnos a esa tendencia. Ya sabemos entonces que el dinero se mueve a través de reglas. Reglas que te afectan, las conozcas o no las conozcas. La única forma de entender cuáles son estas reglas, cómo funcionan y mejor aún o más importante aún, cómo nos podemos beneficiar de ellas, no es con este video, es con más educación financiera. La educación financiera eleva tu mente a un nuevo nivel y trae toda esta información a un nuevo plano de conciencia y te permite desarrollar los hábitos para lograr todas tus metas. Entiende por favor que el dinero no es el malo. Tal vez el malo eres tú que no entiendes cómo funciona. Hasta pronto.